Ah Se pone para poner el líquido El virus El choi se quedó así Se tuvo que taparlo Al igual se estaba bancando Tiene que taparlo porque se estaba... Se va a morir A ver, tenemos un barco El padre pijó todo el padre Sí, sí, sí Está reconciente el padre